Existen alrededor de 25 millones de personas indígenas de 68 pueblos, es decir un 21% de la población total. La mayoría vive en condiciones de marginación y pobreza, además de la discriminación y exclusión a la que son sometidos. Lamentablemente, lamentablemente mucha de nuestra gente vive en condiciones de marginación, de pobreza, pobreza extrema, lo cual es más doloroso. Y por eso nuestra gente encuentra como única alternativa la inmigración hacia las capitales de los estados de la república, hacia la capital del país, hacia los campos agrícolas y las ciudades del norte de nuestro país y a los Estados Unidos de América. La migración no es un asunto voluntario o digamos de gusto, sino que es por necesidad. En Jalapa se realizaron los foros de consulta nacional sobre la ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, convocados por el Congreso de la Unión. Señaló que hasta ahora los indígenas han sido objeto de políticas públicas, más no sujetos de su propio devenir y desarrollo. Creo que esto es muy importante porque tiene que haber un proceso de apropiación de nuestras autoridades, de nuestras comunidades, de este nuevo marco institucional. También los pueblos han hecho un pronunciamiento muy claro de respaldar esta propuesta que estamos haciendo de que se reconozca a nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Aseguró que el próximo gobierno de la República, a través de centros coordinadores de pueblos indígenas, atenderá de forma directa a este sector de la población. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.